Gracias, gracias a ti. Nos vamos a la Plaza Boloñesi con Rencha Rapolo y a Verónica Mendoza se dirige a sus militantes. Efectivamente Pamela ha subido al estrado Verónica Mendoza hace poco y lo primero que ha dicho es agradecer. Lo que ha dicho es agradecer a la militancia y además les dijo si se puede. Ahorita está con la misma energía de como si hubiese recibido el flash de las 4 de la tarde. Está diciendo que no bajen los brazos a la militancia y que todavía se puede llegar a segunda vuelta. Vamos a escucharlo un poco aquí en la Plaza Boloñesi. No sé si se escucha, ¿puedes escuchar algo Pamela? Richard, estamos siguiendo, vemos que mantienen las esperanzas, lo que tú nos decías Richard. Sí, efectivamente está agradeciendo a cada uno. Es más, ha pedido a los personeros que sigan peleando en la mesa voto a voto con la posibilidad de ellos de siempre, de la esperanza de pasar a segunda vuelta. Es más, ha dicho, gracias a ese voto esperanzador y libre, vamos a llegar a segunda vuelta. Vamos a escucharlo un poco. Muy bien, aparentemente, gracias Richard por este enlace de la Plaza Boloñesi. Sí, aparentemente la suerte ya está echada, pero Verónica Mendoza todavía guarda esperanzas, igual que sus militantes. Para el día de mañana probablemente tenemos más avanzados los conteos de la OMP para saber resultados oficiales. Pero ya parece que hay una segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.